... Hoy se han conocido los datos del paro del mes de agosto y en Castilla-La Mancha ha subido respecto al mes de julio en 1.394 desempleados, aunque baja en 20.257 parados respecto al mismo mes de 2021. Y como siempre en agosto es evidente que al acabar una parte importante del ciclo de verano pues sube el paro. Pero fíjense, lo digo porque en todo hay que poner el contrapunto también de comparación. Tenemos el mejor dato de paro desde el 2008 en esta región. Ha subido, se ha comportado mucho mejor que la media nacional. En España ha subido un 2, aquí básicamente la mitad. Bien, no nos vamos a alegrar de que aquí vaya mejor el paro que en España. El dato de agosto es un dato siempre negativo. Pero es que en conjunto tenemos el mejor dato desde el 2008, que se dice pronto. Y cuando hablo del 2008 es una fecha clave, porque es la fecha en la que empezó la primera de las grandes crisis que venimos encadenando desde hace mucho tiempo. La crisis más inmoral, que era la del robo a chequera abierta, que era el robo financiero. Valoraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Págez, sobre los datos del paro en la región, tras asistir a la inauguración en la localidad toledana de Yuncos de la ampliación de la tercera y la cuarta fase del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Melgar. Allí también ha adelantado que en el primer encuentro que tenga con el presidente del Gobierno de España, le va a plantear las iniciativas que el Ejecutivo Regional tiene para solucionar la ocupación ilegal de viviendas. Insistimos mucho a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior para tener un refuerzo específico. Lo que no puede seguir pasando bajo ningún concepto, hay alcaldes que se lo han tomado muy a pecho, pero casi, casi, casi a punto de pistola y con muchas dificultades, incluso con amenazas, lo que no puede seguir produciéndose es estar, como si no pasara nada con el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. Afortunadamente aquí estamos consiguiendo avances que todavía no son públicos con el Gobierno de España y espero que en breves fechas tengamos algunas novedades legales importantes que dependen de Madrid, que dependen del Gobierno. Ojalá y que nos hagan caso, porque si no nos hacen caso, al menos nos van a escuchar más. Lo digo con mucha franqueza. Es más, en la primera ocasión que me vea con el presidente del Gobierno, si hay algo que le voy a insistir, es como ya estamos haciendo con Interior y con el Gobierno y con el Ministerio de Justicia, y nos lo está dirigiendo muy bien el ministro de la Presidencia, Bolaños. El ministro Bolaños lo ha tomado en serio, se ha comprometido, y ya tenemos en el horno varias posibles iniciativas que de alguna manera faciliten la labor de los ayuntamientos, den algo de respuesta. No hay milagros, pero sí podemos saber que no se puede estar impasible. Y desde luego va a ser de las cosas en las que más le insista el presidente del Gobierno, porque son decisiones que pasan por Madrid. Si pasaran por nosotros hace ya muchísimo tiempo, que a lo mejor estábamos hasta de oficio tapeando nosotros las viviendas que quedan desocupadas para que no pueda haber intrusiones ilegales. Además, García Page ha anunciado que en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo martes se aprobará una partida de 16 millones para desarrollar el bono joven de alquiler en los años 2022 y 2023. Que lo tendremos el martes que viene encima de la mesa del Consejo de Gobierno, que aprobaremos por martes 16 millones de euros el bono joven para el alquiler, que va a afectar a la posibilidad de dar ayudas de 250 euros al mes durante dos años. Entre 18 y 35 años. Facilitar ayudas para la inserción en la vivienda, que junto con el empleo son las condiciones de la emancipación de cualquier chico. Durante su intervención, también ha anunciado que el Gobierno castellano-manchego repartirá en las aulas, a lo largo de este curso escolar, dispositivos informáticos con una inversión de casi 50 millones de euros. Solo este año, solo este curso, vamos a invertir 50 millones de euros, 48 o casi 50 millones de euros, solo en aparataje tecnológico, en pizarras tecnológicas, en mecanismos tecnológicos, en las cajas informáticas. 50 millones, que es que se dice pronto, que se dice muy pronto, en una comunidad modesta como la nuestra. Pero en esta región, en esta comarca, 50 millones de euros en la legislatura y ocho centros nuevos. Se dice pronto. Pero además, dicho, financiado y construidos. También en materia educativa, el Gobierno regional destina más de 50 millones de euros en la legislatura a la realización de actuaciones en centros educativos de la comarca de La Sagra. El desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje desde luego no ha parado. Como tampoco van a seguir parando las obras para toda la región, las obras también para toda la provincia. Un ejemplo es esta zona. Esta zona de La Sagra, nosotros hemos invertido en esta legislatura 50 millones de euros, lo que ha supuesto las actuaciones en numerosísimos objetivos, para cubrir numerosos objetivos. Entre ellos, la creación de ocho centros educativos, con lo cual estamos hablando de una inversión importante, la ampliación de 14 centros. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha dado a conocer esta información en la inauguración, a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, de la primera y segunda fase del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria número uno de Yeles, en Toledo. Esta obra, que sabéis que el año pasado pusimos la primera piedra, ha sido realmente una obra que es un ejemplo de cómo han de ser las obras de las infraestructuras educativas en la región, porque han cumplido con los plazos, a pesar de las dificultades, y por qué han sabido dar respuesta a dos cuestiones. Una, el desarrollo de una infraestructura educativa, como del volumen y del calado de esta infraestructura tan grande, y otra, esa forma de compaginarlo con una actividad docente, sin que se interrumpa dicha actividad docente. La consejera ha concretado que, de las 120 actuaciones previstas en 30 municipios de la comarca, 100 están terminadas y el resto en ejecución, y ha confirmado que, entre todas esas actuaciones, destacan 14 ampliaciones, dos pistas polideportivas y ocho centros de nueva construcción. Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha protagonizado un desayuno informativo en Albacete, donde ha anunciado que su partido creará el denominado Foro Permanente para el Futuro de la Región. Ese Foro Permanente para el Futuro de Castilla-La Mancha no solo va a estar de aquí a mayo. Yo me comprometo hoy en Albacete a que cuando sea presidente de las juntas de comunidades de Castilla-La Mancha, el Foro Permanente para el Futuro de Castilla-La Mancha, en el que la sociedad civil de Castilla-La Mancha va a participar con sus propuestas, no solo no se cerrará, sino que seguirá activo para que desde la junta de comunidades de Castilla-La Mancha y desde la presidencia del Gobierno yo pueda seguir escuchando de manera metódica y organizada al conjunto de la sociedad civil de Castilla-La Mancha en ese Foro Permanente para que cobernemos juntos la sociedad de Castilla-La Mancha y el Partido Popular en los próximos años en esta tierra. Es un compromiso cierto que les cierro hoy, no solo desde la creación del Foro, sino desde el mantenimiento del Foro desde el Gobierno, porque es una voluntad firme la que yo tengo, la de gobernar con el conjunto de los castellano-manchegos y de hacerlo con sus legítimos representantes sociales y también políticos. Núñez ha informado que sería un órgano que tendría su sede en las Cortes Castellano-Manchegas. Olías del Rey quiere dejar atrás el verano con la finalización de unas obras que entre otras cosas renovarán la red pluvial y también mejorarán la accesibilidad al municipio. Estas obras se han centrado en la calle Toledo, en la entrada de la calle Toledo, en la mejora de los aparcamientos por la carretera de Mocejón, la calle Arenal y también la prolongación de Santa Bárbara. Estas mejoras de la calle Toledo han consistido básicamente en la ampliación del acerado. Era un acerado de unos 80 centímetros y hemos hecho un acerado de un metro cincuenta para dar más accesibilidad a los vecinos, a las personas mayores. También ha consistido en la retirada aérea del cableado que teníamos de baja tensión y también ha consistido en la colocación de estos nuevos báculos y esta nueva farola de tipo LED, que lo que hacen es ahorrar en consumo y un poco más en el tema del medio ambiente. Y por último, lo que ha sido es el asfaltado de la calle, que era una de las calles que peor estaba de la localidad porque, como veis, es una calle principal de aquí, de tránsito de Olías. Prácticamente diez años se llevaba sin realizar ningún tipo de mejora en esta entrada, que es la entrada principal y que al menos tenemos que estar dotados de una entrada digna, de una entrada, como decimos, con unas aceras accesibles, sin cableado aéreo y, sobre todo, respetando lo que decimos y priorizando la seguridad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y antes de que lleguen posibles lluvias, el Ayuntamiento de Olías del Rey ha acometido obras en la red pluvial del casco y de la zona sur de la localidad. La creación de un nuevo colector que viene de la calle Carretera de Mocejón, porque ahí teníamos un colector de 500 de hormigón antiguo que entraba en carga y, por lo tanto, se ha creado este nuevo colector que viene por la zona verde que tenemos a nuestra espalda, que es un tubo de un colector nuevo de 600 de PVC corrugado de doble capa, que viene a enganchar, por acá llega algo que nos encontramos, al colector de 800 que tenemos ahí en la otra calle para poder sacar todo el agua de cuando vienen estas lluvias torrenciales y que a los vecinos no se les genere inundaciones en otras zonas del municipio, como es la zona sur, calle Gorriones, calle Golondrinas, la urbanización La Floresta, pues también ahí hemos hecho actuaciones que han consistido en la creación de inbornales, de pozos, de rejillas, de sumideros y también de alguna válvula antirretorno. Como los colectores son pequeños, pues se han hecho estas infraestructuras para evitar los problemas que tienen de inundaciones cuando vienen esas lluvias o cuando llueve de forma torrencial. Hemos empezado a realizar las actuaciones más urgentes en zonas, efectivamente, donde había habido también inundaciones en las casas y luego, paulatinamente, seguiremos avanzando en una red de saneamiento acorde al crecimiento de Olías del Rey y la población y la densidad que tienen. El conjunto de estas obras ha supuesto una inversión total de 200.000 euros y están enmarcadas en los diferentes planes de mejora en el municipio que se vienen desarrollando durante la actual legislatura.